¡Aplausos! ¡Aplausos! Venía yo pensando... Sí, chicos, venía y pensando... ¡A la vez! Yo sé que esto de hacer dos cosas a la vez a vosotros os viene un poquito justo, ¿eh? Eso, bueno, es una de las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Igual nosotras somos más de llegar ya pensando y vosotros... Pensar en llegar. La neuropsicología nos indica que cerebros masculinos y femeninos son algo diferentes. Esto recibe el nombre de dimorfismo sexual cerebral. Aclarar que voy a hablar en términos de media, ¿vale? Lo digo porque a estas alturas todas tenemos un peluquero que nos jode la estadística. Esto es así. Hoy en día se sabe que el cerebro del hombre pesa no 100 gramos más que el de la mujer. Ni jugando con ventaja. ¿Eh? ¡Aplausos! 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 Y esto es lo que marca la diferencia. ¿Somos más listas que ellos? Que también la preguntita. Somos diferentes, ¿vale? Diferentes es un buen eufemismo. Los cerebros se dividen en un hemisferio derecho que controla la creatividad, las emociones. Y un hemisferio izquierdo mucho más sistemático. Controla la lógica, la razón, la matemática. Estos están unidos entre sí por un puente denominado el cuerpo calloso. Por el que transmitimos la información de un hemisferio a otro. El cuerpo calloso del cerebro de la mujer es más grueso. Por eso gestionamos más y mejor la información. Bueno, gestionamos más y mejor en general, ¿no? Pero... No, pero, no, ya estoy preocupada. ¿Qué os pasa a vosotros aquí? ¿Que tenéis un pasillo vacío, oscuro, frío, sin un cuadro? Que... No, yo creo que cuando pasáis por aquí es el momento en el sofá de casa, ¿no? Que os preguntamos... Nene, ¿en qué piensas? Eh... Diferentes. En cambio, vosotros tenéis una organización asimétrica. Hacéis un uso muy especializado del hemisferio izquierdo. Está demostrado que utilizáis mejor esta parte del cerebro. ¿Qué significa que la utilizáis mejor? Que sí, que a priori estáis preparados para hacer estas funciones mucho mejor que nosotras, que las mujeres. De nuna en nuna. ¿Vale? Sí, no, ahora vete tú al otro hemisferio que igual hasta hace frío. Pero yo... Yo me he planteado que no pasáis de un lado a otro por si os perdierais por el camino no tenéis que preguntar o... ¿Cómo va este rollo? Voy a explicarlo de una forma más gráfica porque estoy yo echando un ojo y los hay que son más de oír que de escuchar. Esa diferencia que os la explique vuestra mujer porque a mí no me da el tiempo. Es como si vuestro cerebro, chicos, estuviera organizado en cajones. Y la única regla es que no puede haber... Bueno, los cajones, por supuesto, los hemos ordenado nosotras, ¿eh? Es como si no pudiera haber dos cajones abiertos a la vez. En cambio, el nuestro está organizado en cables, en muchos cables. Y están conectados todos con todos, incluso a veces con vuestros cajones. O sea... ¿Sí? ¿Verdad? Por eso se dice que las mujeres somos multifuncionales. Bueno, las mujeres son multi... muchas cosas, ¿no? Pero tampoco... Poco bien al caso. Pero, no, que en lo que venía yo pensando, que al final entre todos me habéis liado y yo no soy de criticar, es que somos lo que somos porque vivimos lo que vivimos. Y si hay una función que sí que tienen todos nuestros cerebros, es la capacidad de aprender. Chicos, si os habéis aprendido lo que es un fuera de juego y podéis estar tres días hablando del mismo fuera de juego, esto está chupado, ¿eh? ¿Eh? Por favor. Y me marcho. Me marcho, pero no sin antes romper una lanza a favor de los hombres de la Sala Galileo que hoy lo merecen. Sí, chicas, ellos aparcan mucho mejor que nosotras. Pero yo creo que es porque toda la vida nos han hecho creer que estos son 20 centímetros.